La dinámica económica nuestra, como todos lo sabemos, está en función de la industria petrolera. Esta no se va a ver afectada a razón de este hecho que se va a presentar los próximos días. Y el otro sector que impulsa la dinámica económica, aquí lo sabemos, es la ganadería y el sector agropecuario. Ese sí se va a ver afectado. Y más cuando no existe una posibilidad para los sectores rurales, sino simplemente para la zona urbana. Yo sí quiero apartarme con absoluto respeto de los elogios que se han señalado hoy a usted particularmente, señor gerente, porque sí veo muchísima negligencia e incompetencia en lo que está sucediendo por parte suya. Porque yo no quiero romantizar, obvio que todos queremos la empresa. Una empresa que desde el 85 ha venido energizando a los araucanos. Una empresa que todos los araucanos queremos. ¿Quién no va a querer anhelar? Eso es un aspecto distinto. Porque a la empresa la hacen sus funcionarios, su equipo de talento humano. Y ella lleva un norte en función de quien dirija gerencialmente esa empresa. La diputada Alexa lo señaló. Un plan de contingencia significa en una organización, en una empresa de la mano de un gerente, no otra cosa diferente que preparar a esa organización para que ante cualquier emergencia haya la posibilidad efectiva de responder. En este caso particular es nada menos y nada más que la continuidad en el servicio de energía. Continuidad que se va a ver mermada por lo que aquí ya se ha dicho. Desde luego que entendemos muy bien desde su creación como empresa industrial y comercial, el objeto y la naturaleza propia de Nelar en función de la comercialización. Y creemos que desde luego esa competencia del transporte y de la energía o de la producción de energía no está en el criterio propio de Nelar. Gerente, pero me da mucha pena con lo que voy a decir, pero aquí no existe ningún plan de contingencia. Aquí lo que hay es una improvisación en contra de los araucanos. Aquí estuvo la directora de la Cámara de Comercio en un debate que un diputado propició de los comerciantes. Y uno de los factores determinantes que señaló la directora de la Cámara de Comercio para la situación negativa que tiene este sector fue el alto costo de los servicios de energía. Usted recibió la empresa con una tarifa cercana a los 956 pesos. En estos meses ya abordé a los 990 pesos. O sea que esa propuesta en la invitación que le hicimos a usted en enero de la reducción de las tarifas de energía se quedó simplemente en el atril. No vemos ninguna mejoría en esa función. ¿Cómo no le va a incomodar a los araucanos que hayan tres días sin energía si solo el mes de agosto y lo que va de septiembre, mi directora Mercedes, en desconexiones programadas? Van más de 15. En Tame, Arauquita, Saravena y Arauca. Ese dato está a men de las publicaciones que ustedes mismos realizan en las redes sociales. ¡Quince desconexiones! Mi querido Anzola. ¡Quince desconexiones programadas! Muchas de ellas de 8 a 5 a la tarde, como en el municipio de Arauquita. Ahí están, ahí se pueden ver fácilmente. Y como si fuera poco, ahora tres días. Y díganme si no causa un poco de risa que le digan a no menos de quince barrios del municipio de Arauca que lo van a energizar de doce de la noche a tres de la mañana. Eso es casi que irrespetuoso. Y yo entiendo la narrativa que nos quieran instalar que eso es bueno y que debemos conformarnos y que estamos haciendo todo un esfuerzo. Claro, es el trabajo de ustedes. ¡Gracias!